No, no puedo, no puedo. Reis fácil te enamoras, entonces. Sí. Pero vos me lo pones fácil. ¿Por qué te lo pones fácil? Y me da el menor que sos. Pero reis fácil te enamoras, entonces te cruza cualquiera y te enamores. No, no me cruza nadie como... ¿Querés ver el clip del año? ¿Alguna viste el bottle flip pero cayendo de tapa? La papa. ¿Salió mal? A ver. No voy tirando, no lo voy a hacer.